Guillermo, bueno, primer título para vos a nivel future, ¿qué sensaciones tenés? Obviamente muy contento porque me saqué un peso de encima después de haber jugado 10 finales, creo, era como ya algo grande que se me venía haciendo, así que contento y tratando de disfrutar de haber ganado. Fue el primer future para Tucumán, ¿no? Porque se iba para el norte porque si no se iba para Entre Ríos, si no, ¿no? Seguro, seguro, gracias. Por suerte se fue para Tucumán, ahí para mi provincia, así que nada, quiero agradecer también, aprovecho para mi mamá que me acompañó y dedicárselo a ella. Bueno, ayer ganaste a Leandro Migani en una final anticipada, en semifinales precisamente, dejaste al máximo favorito fuera del camino, ¿no? Sí, la verdad que jugar ayer con Leo, que es muy querido acá con la gente, todo, fue la verdad que haber ganado fue muy lindo para mí porque es como una meta, no una meta, sino como una piedra que tener toda la gente en contra por ahí y todo eso se te hace más difícil y nada, sí, sabía que iba a ser una final el partido de ayer. Comenzaste ganando el primer set, después en el segundo casi que tambaleaste, ¿no? Porque ibas en desventaja pero lo supriste dar vuelta y llegaste a liquidar en dos sets la final. Sí, empecé jugando muy bien, el primer set la verdad que planteé un partido, lo planteé bien desde el comienzo y en el segundo la verdad que me paré un poco, bajé un poco los brazos, él empezó a jugar mejor y se me complicó pero bueno, después traté de jugar mi mejor tenis y por suerte al último se me pude. Va a quedar en la historia porque después de mucho tiempo, de 17 años sin jugar un fielter en Río Cuarto, vos sos el primero y encima que conseguís tu primer título también, ¿no? Seguro, seguro, la verdad que bueno, espero que para la historia de acá. Bueno, ¿cómo siguen los pasos ahora? Me voy a jugar a Chile, un torneo más y después termino el año, arrancaré en enero a entrenar el año que viene pero todavía no planifique qué torneos voy a jugar. Bueno, deseo muchísimas gracias y felicidades campeón. Muchísimas gracias.